Buenos días, buenas mañanas, ya son las 2 de la mañana Fuga, pipero Eso va a arrancarnos Ya es jueves Ya es jueves, 1 de la mañana 2 de la mañana, ya es jueves Paray No, porque tanta agua ha tirado ¿De dónde la tiramos o cómo? Bueno Ya estábamos una revisada, nada más venimos a Voy a darle una segunda vuelta Vamos a agarrar el ticket del diésel Ya echamos un diésel Y nos bajamos Yo me quedé con una curiosidad, ya estaría ese charco ahí ¿Por qué agua? ¿Por qué agua? Este ya estaba, yo me lo había tirado De agua acumulada de ahí Algún termo Estaba parado y no quiero yo creo Bueno Yo me lo que traiga agua a la madera No fue por el ticket Les comento que Ayer tarde me dormí con un dolorón de cabeza Pero sentía que me iba a explotar la cabeza Lo bueno que Traigo pastillas ahí Unas café aspirinas Con eso Con eso nos alivianamos Como mejor Están tocando el clima Frío, calor Otra vez frío, otra vez calor Según con lo que vamos pasando Entonces pues está canijo Se va a amortar para el cuerpo Y pues se lo tiene que resentir ¿Verdad? Yo digo que sé Bueno Vámonos pues Aparro el ticket Y juguímonos Bueno Vámonos Suben primero Voy chambeando Voy chambeando No se asusten Bueno Que bonito se siente La verdad Que bonito se siente Sentirse bien Créanme que Ayer no me sentía Nada Nadita Nadita Bien Se siente feo Pues Se siente feo Los malestares de cabeza Hijo Pues Mais Ya sentía Que No Se me ha quitado No No voy a poder dormir No voy a dormir Pero no Gracias a Dios Con las pastillas Se me Se me quitó Pues bueno Ya desde Desde Ayer en la madrugada Que me Y me arranqué Ayer Ayer me arranqué A qué horas Como a las 4 de la mañana Ya venía Sentiéndome Así Medio raro Medio raro Medio raro Medio raro Todo el día Me sentí medio raro Pero ya hasta la tarde Fue cuando me explotó Esa Dolestia Ya fue cuando Dije Ah pues Era por eso Que me sentí Medio raro Medio bochornado Pero bueno Vámonos pues A ver si es por aquí Yo digo que es por aquí Migo No me entiendes Ah mira Aquí está la rampa Un poco lejitas Orillado Sí Bueno Voy chambeando Júdate Pero Estamos en la milla 49 49 millas Y entrarle a Tejas Vamos a sacar la vuelta Aquí Vamos a llegar ya A nosotros Vamos a Arraba y pase A la interpulsa Medio raro En el centro de la ciudad Ahí sí se me van a acudir Hasta las ideas Y capaz Ahora sí Me duele la cabeza Otra vez Ahora sacamos la vuelta Tanto Tanto Puente marea Tanto Tanto Bueno, ahora sí, hemos entrado al estado grande, el estado de Núñez, el más grande de los grandes grandes, ya con las 3 de la mañana, bueno, pues ya le entramos al ruedo, aquí del Metroplex, de Fort Fortaleza, con las 5 y media de la mañana, 5.30. Vamos a dar la vuelta a este amigo, porque él está pudeando nada más. Gracias. Gracias por ver el video 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 Ya son las 7.40 de la mañana Ya me dio hambre Ya amaneció Así que hay que desayunar Para continuar Lejando a la ruedita Un saludito para todos Lo que ya son los videos Gracias por comentar Gracias por suscribirse Gracias por darle manita arriba Y gracias por mirar los videos Me he visto un relajo ahí con uno de los saludos Pero igual comentenme Déjenme aquí en la sección de comentarios Acabajito Ver que le faltan los saludos Y con gusto le mandamos los saluditos Y aquí hay bastantes lugares Como pueden ver Entonces vamos a Descansar un rato Tomar la media La media hora de descanso El chasis Estamos en el estado de Texas Acá estamos en el sismo En el estado de Texas ya no le calculas de no pegarle la banqueta ahí atrás ahí estamos ya me ejecuté un burrito de chorizo ahora vamos con el de chicharrón nomás está bien sabroso la tortilla de harina también está bien buena y ahorita me echamos uno de picadillo aquí en la milla 330 también sabrosos con permisito provechito bueno pues ya nos vamos a arrancar ya veamos la revisada viene todo bien, mandas bien apretadas la luna bien sujetada como dejaron las tapas las cabeceras y las tapas toda chueca se dejaron unos bultos medio salidos porque están un poquito más largos que los demás acá enfrente también como viene la tapa pareja también quedó disparida pero bueno vamos a abrir la toma para comentarles ahora si lo que hay el día de ayer cuantiernos no les dije bien les dije nada más por encima para abrir la toma más o menos vean el espacio que hay en la parte de atrás en la cola y el espacio que hay en la parte de enfrente viene siendo similar viene siendo similar ¿por qué? porque el chavo que cargó según él dejó la carga en el puro centro de la plataforma no hay problema ahorita con el peso porque viene liviana son como 30 mil libras en total de la carga no hay problema no le afecta que esté salido del eje pero suponiendo que esta carga esté pesada que pese 45 mil libras o un poquito más suponiendo que tuviera ese peso aquí sí trajera problemas con el peso ¿por qué? porque hay que tomar en cuenta como estos ejes en California no los puedo echar para atrás porque ahí es el máximo entonces tendría que tomar en vez de tomar como referencia la defensa que lo único aplica para las cajas secas no me da cuenta que es una caja plataforma lo que sea estamos hablando de la distancia de los ejes de la trailer y del kingpin allá de frente entonces en vez de tomar como referencia la defensa y la parte de enfrente en este caso habrá que tomar como referencia la lodera o al ras de la de la llanta del último eje con la lodera esta también vamos a tomar como referencia entonces vamos a tomar como referencia esta parte de aquí hasta enfrente y la carga se debe de centrar en el puro medio donde es el medio que el medio vendría siendo como en vez de por aquí así sería un poquito más para adelante ¿no? por la parte esta que quedaría toda esta parte que quedaría una parte digamos desde aquí hasta acá una parte muerta parte sin cargar y así debería de ser ¿no? para poder acomodar el peso en caso de que todo esto fuera más pesado entonces yo le decía como yo no sabía cuánto pesado cuando yo mire que empezaron a cargar yo le dije al chaval le dije recórreme un poquito para enfrente por favor no sea malito recórreme un poquito para enfrente y yo le dije toma como referencia la lodera como ya soy los primeros bultos en lo que yo andaba acomodando la lona y las bandas y las ligas andaba acomodando el equipo para estar listo para amarrar y lonar cuando ya mire que soy los primeros bultos ya no los quiso mover me dijo no mis así lo voy a dejar así está bien y ya me bajo yo y le explico le digo mira lo que pasa que estos ejes son ejes juntos no son ejes abiertos cuando está el eje abierto esta llanta está más para atrás y no hay problema que tomes como referencia a toda la plataforma entonces me dice no de todas maneras pesa poco y me enseñé y me dice son como menos de 30 mil libras le digo ok entonces siendo así está bien cárganme así no voy a tener problema con el peso porque ya no me quiso mover ya no quise digamos arroba polémica con él dije de todas maneras no me afecta como le repito esto está más pesado de 45 45 mil libras 43 mil libras también ya te puede afectar acá el peso ahí ya vendría poquito pasado ustedes han visto unas cargas que llegan hasta por acá pero son 40 mil libras 41 mil libras como les digo ya 45 mil libras para arriba yo ya tendría problemas o vendría muy apenitas entonces te la estás jugando a que salgas bien o salgas mal para que no haya pierde entonces a partir de ahí es la referencia cuando están largas que te la llenan por ni modo no ahí sí que muere el eje no queda de otra porque para dónde la acomodas si el largo del material abarca toda la plataforma ahí utilizarías otros métodos no tan convencionales para solucionar ese problema entonces nada más para que se den una idea de cómo acomodar el peso no es tan complicado como les digo en las cajas como estas si les fijan mira también tiene sobrado una parte cuando es regularmente es carga pesada de ahí hacia atrás no te cargan siempre va vacío esa parte cuando es una carga livianita si te cargan hasta la puerta y alto cuando son cargas livianas material liviano pero cuando son paletas pesadas o material pesado como en este caso no debes cargar más para allá porque ya ya no te daría el peso te pasarías en esa parte de ahí así algo así más o menos bueno vámonos vamos a seguirle dando un ratito más entonces aquí de cuenta no afecta el peso pero lo que yo quería era que me echéan más para enfrente para que no viniera tanto el hueco aquí también para que no vaya brindando es lo único que afectaría en este caso bueno vámonos suba pipero ay como no queriendo la cosa ya nos quedamos 40 minutos así que ya desayunamos ya desayunamos un rato vamos a seguirle dando temprano con las 8 y media de la mañana así que es buena hora para seguirle dando un rato más ya cumplimos la primera meta del día que era pasar el área de Fort Worth Dallas en el mercado Metroplex pasarlo antes de a la hora pico el tráfico ya se armó y de aquí para allá pasamos algunas pequeñas ciudades no tienen tanto tráfico ya no más si hubiera construcciones bueno esa ya sería otra historia ya no hay manera ahí de de sacar de la vuelta o de planear no para pasar las construcciones están de noche así que vámonos ya te vi Cisco ya me voy Cisco me inciscao aprovechando que nos cambiamos carril para que se incorpore la troja ahora si trabajamos la carga ancha que será lo que llevan ahí piensa java cambio bravo la bodega cuarto laboratorio es quizá vamos a poner rayas para pasarles prontas no hace que le peguen un rayoncito aquí es el primero olympia viene con todo es un trozadero vamos para la inspección está abierta esta báscula nunca me había tocado que estuviera abierta y ahora está abierta vamos a pasar aquí con estos cariños ¿saben qué me dicen? aquí se llama Lorraine Lorraine Texas hay güey tienen lleno de la hoja tienen lleno 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 de la hoja lleno chau chau med chau chau ¡Vamos! Está pasando eje por eje. Vámonos. Todo está bien. Ya salió la caseta. Me levanto la manita y fuga. Pero qué cosas. Esa es la primera vez que me toca. Pasar a revisión esta báscula. Está medio improvisada. Pero miren tiene lleno el tejabano. Tienen lleno las revisiones. Pero ya me hizo señas que no fuera a México. Fuga pitero. Ahí están las revisiones. Al de la Amazon no lo quiso pelar. Dijo, no, está liviano. Esto remontan puro aire. Este ya lo soltaron. De las pipas. Unas por todo. Ah no, lo sacaron del tejabano. Pero ahí lo liaron. Aquí va este chavo con su hoja de revisión. Para el troquete azul la iba caminando. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Jueves 29 de abril. Jueves, jueves entre semana. Es día laboral entre semana. Está abierta la basculita. Aquí de la milla 225. Del 20, milla 225. Vámonos pues. Como vieron que el peso viene bien. Que dijeron, fuga pitero. Vámonos pues. Mucho enviando. Vamos a hacer un tráfico. Vamos a hacer un tráfico. Vamos a hacer un tráfico. Vámonos. Pூ. Bel tee. Recuerda. Vamos a tener un tráfico. Vamos a hacer un tráfico. Ah, Asamuá. Eshibimos cuando rum. Distribucionas. Espe�를 en mente. Viven y se fijaron con las cartas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video